bueno bienvenidos bienvenidas a una nueva vídeo reacción para el canal muchísimas muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este vídeo les agradezco un montonazo como siempre como en cada vídeo recuerden que bajo la descripción van a tener lo que son mis redes sociales si me quieren seguir por alguna de ellas para debajito las vas a tener también vas a tener lo que es el vídeo oficial que estamos reaccionando en este momento si quieres pasarte por ahí darle like comentar compartir suscribirte estás invitado e invitada a pasarte por ahí me encantaría que lo hagas que más suscribirte a este canal darle a la campanita para que te lleguen notificaciones los siguientes vídeos por supuesto yo haría demasiado con esa acción así que si lo querés hacer estás mega ultra invitadísimo e invitadísima por este lado o por este otro lado vas a tener lo que es una lista de reproducción de lo que es toda la música en general este de la voz en perú por si quieres pasarte por ahí bueno ahí la vas a tener bueno está está tenemos esta presentación de él y lita ganadora de la voz este perú menos mal que ganó sin ofender ni nada por el estilo de los demás participantes pero bueno una de las que más reaccioné en este en esta temporada fue la única lita lita peso y bueno con la voz y con las interpretaciones y con todo lo que digo a nivel este general del programa merecía ganar literalmente merecía ganar este bueno vamos a ver qué onda tenemos a cada lita peso y eva hay long o hay son este con la canción desesperado gran final temporada 20 22 perdonen que esto no lo reaccionó antes porque bueno como verán estoy un poco hinchado de una cirugía en la muela el fin de semana justo cuando se estrenó esto pero no puede así que ahora que estamos de vuelta no estamos al cien por ciento bien pero bueno acá estamos hinchado y todo estamos reaccionando igual así que nada vamos a ver qué onda con esto ahora a ver esto fue lo que se vivió previo a esta gran noche vamos a ver bellas 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 esta performance chicos está performa la performance de la noche estoy muy orgullosa de ti pase lo que pase eres una espectacular artista la cual va a seguir aprendiendo y aprendiendo bueno yo voy a ser chicos para los que son fans de lita voy a seguir reaccionando a toda la música que vaya sacando voy a tener un problema con el tema del copyright porque creo que la voz este en general la discográfica que agarra el programa o la que o el que agarrar al artista final este que gana la competencia este web reality show es un eje y con un eje tengo mil problemas con el copyright vuestra reaccionando espero que no esté bloqueo en sus países cuando reaccione a su música cuando saque hay material propio porque me pasa eso cuando un mg siempre me bloquean un montón de países y nada hay veces que la gente no puede ver en su propio país por ejemplo en perú por el más que me bloquea el vídeo en perú y ahí jodí porque no puedo hacer nada pero bueno espero cruzamos los dedos que no sea así en este caso el concurso y ha hecho cada día más 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 lo que he hecho es ponerle fe y aquí está a mi lado ha sido un año bastante complicado he venido estudiando preparándome para justamente este programa y de verdad muchísimas gracias por nada mami gracias a ti al contrario gracias a ti y ojalá que ojalá que triunfemos el tormento presentación no es presentación es la presentación chicos la presentación la verdad sería una ilusión un gran sueño para mí exactamente que mejor de la maestra eva yon una leyenda de la música peruana y del mundo hace lo que pase tu canto eva yon siempre pronuncio mal el nombre no eva yon tiene que ser lo primero en tu vida siempre pronuncié mal el nombre perdón no es como para faltar respeto pero a veces los nombres no sé cómo están o los apellidos o los nombres a veces no sé si están bien pronunciados o no a ver vamos a ver wow que bonita que está daniela va 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 dale de votar por su equipo y por su voz favorita vamos a escuchar esa noche maestra eva yon voz finalista lita peso cantan desesperado ay que bonitas wow que bellas que están ambas ambas que bellas que bellas muertes por favor como estés como sea ya nadie le importa aunque te hayas manchado de todo para mí es igual no me importa lo que seas no me importa si has cambiado no me importa si eres otra no me importa si has pegado vuélvetelo ruego porque estoy desesperado oh 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 bueno lindo lindo ver dos dos partes generales musicalmente me refiero eva con trayectoria sé que no tenemos mucho contenido de ellas porque es algo que no me piden ustedes mismos no me piden material de eva he reaccionado a algunas canciones que me han pedido poquitas y no me han recomendado más y bueno y yo también al mismo tiempo este es mi trabajo y y trató reaccionar a todo lo posible lo más que puedo a veces grabo 15 20 25 vídeos por día y eso lo voy subiendo ahí en el día y demás este pero bueno si alguno me quiere recomendar más canciones de evita pueden dejar los comentarios también porque es una gran 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 cantante y es una gran este artista general no me gusta muchísimo lo poquito que ha reaccionado algunas en vivo y son súper bonitas las cosas que hacen recomienden también no porque nos quedamos a veces ahí yo a veces este me olvido como les digo yo es como este mi trabajo yo a veces a lo que me piden me piden me piden las cosas que más son como más resaltantes son las que traigo porque son muy constantes los pedidos pero a veces artistas como eva este como daniel ahora empecé a traer otra vez contenido de daniela darkud este me gusta traer grupo 5 no puedo traer porque me bloquean todos chicos me bloquean todo su disquera su discográfica me bloquea todos he intentado un montón de veces y no no hay caso no hay manera de poder subir contenido de ellos pero bueno este ahí no puedo hacer nada este pero bueno si me quieren recomendar algún tema de evita déjenos los comentarios les decía las dos cosas están a la experiencia y la trayectoria vocal y de escenario que tiene eva más este el trabajo duro que está teniendo porque si bien es joven este lita tiene o buen recorrido igual un buen recorrido buen escenario la voz es increíble la que tiene y que se junten es justamente estas dos generaciones para darnos esta esta performance agradecidimos agradecidísimos agradecidimos 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 No me importa lo que has dado No me importa si estás limpia No me importa lo pasado Vuelve que lo ruego porque estoy Desesperado Ey, chicos, esa parte ahí toda picadita Es bastante difícil la que le tocó hacer a Alita Esa parte toda picadita Esa partecita picada Y con subiditas es muy difícil, chicos Personalmente creo que es bastante difícil Bueno, seguramente ya después alguna Alguna coach o algún coach vocal Seguramente va a dar su opinión Como a veces les digo yo Está bonito saber un poquitito más de lo técnico Pero a veces, en este caso yo Por ejemplo, si estoy disfrutando Lo que está pasando, lo voy disfrutando Y como no tengo tanta cosa técnica No soy como de estar marcando Uy, acá hubo una cosita, hubo acá no hubo una cosita Esos, los coach A veces, siempre lo digo No hacen mala onda, le falta como sentir un poquitito más Sé que son Súper sabios y saben un montón de cosas Y tienen falencias también Pero Siento que los coach vocales A veces necesitan como Respirar las canciones Y dejarlas fluir un poco No estar como analizando Cada parte Cada dos centímetros de la canción Acá no llego con el aire Acá no llego con esto Acá le faltó esto Acá a veces, Gustavo No, está un poquito bonito Respirar la canción y disfrutarla Que es parte, ¿no? No, está un poquito Tengo caliente a mi lado Para darte esa fuerza que solo tú me has dado Desesperado 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 Oh, bella Qué bonito Me gustó ese final Bueno, Eva tiene un vibrato más cortito Ahí se está Notan en el final Está Está haciendo un vibrato más finito Y el vibrato De De Lita Es más ligerito ¿No? El no El de Eva es un poco más Más alargadito Y el de Lita es más Más cortito ¿No? Más ligero Bueno, bueno Bonita performance Me encantó ver las juntas Me encantó ver el trabajo Puesta en escena Se vio súper lindo Sin tanto adorno Sino que el centro de atención Eran ellas completamente Outfit vocalmente Me gustaron las dos Este La canción que eligieron Me gustó muchísimo Me gusta que tengan como este repertorio retro De canciones Está súper bonito No tengo nada para decir Disfruté Tengo la piel todavía chinita Tengo mi piel chinita A veces no hablo A veces me quedo como estúpido Mirando ahí como idiota La pantalla Sin poder decir nada Porque estoy disfrutando del momento Estoy disfrutando de las voces Y tengo que cortar por algo Es por alguna cosita Que tenga que acotar De lo que estoy viendo O escuchando Así que nada Me pareció una performance Súper bonita Ahí está la palabra correcta Embajadora de la música peruana ¿Cuántas veces ganó? ¿Cuántas veces ganó Eva? Este, el programa ¿Es la primera vez? ¿O no es la primera vez? Déjalo en los comentarios Para saber yo Con Daniela Y con la maestra Eva Y yo Va, porque yo empecé A reaccionar a La Voz Perú El año pasado Bueno, yo no tengo Tanto tiempo reaccionando En YouTube Pero el año pasado Reaccioné a toda la versión Y también la versión Kits Y demás La versión de que estoy hecha Espectacular No se lo puede perder Eso en breve Vamos a escuchar Los comentarios De los entrenadores Por favor Porque Será la última devolución Ya que se haga Que puedan hablar También del talento De quienes han acompañado En esas sillas A lo largo de esta temporada Maestro Noel No, bueno Creo que es redundante Lo que diga Después de lo que acabo de Hacer Lo que ustedes acaban de hacer En ese escenario Es una belleza Dos generaciones Dos voces espectaculares Lo que dije yo no Me gusta esto De marcar dos generaciones Completamente Me gustó Lo dije yo primero Queridos Mundiales De este país Para el mundo Una leyenda Como la maestra Debo Ha sido un placer Compartir con ustedes Señora Ha sido un placer Compartir con ustedes Y aprender tanto Y hay que hay Cuatro ganadores Y lo mejor Que he visto hasta ahora En ese escenario Ha sido esto Y yo creo que usted Merece ganar Esta competencia Maestra Y su gran cantante Lo digo de corazón Lo digo de corazón Fuertes palabras Y lindas palabras Al mismo tiempo Ey Bonito Disfrute mucho La palabra correcta Es disfrute Disfrute Emocional Completamente Me gustó Me puso la piel chinita Coméntenme Que les parece a ustedes Merecía ganar Para mi Completamente Lo dije En las primeras reacciones Que hice Dije Wow Que calidad No Cuanto Trabajo Porque esto No es que Sabe cantar Y ya está No Trabajo 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 Duro Esforzarse Y todo Así que Merecidísimo Lita Haber ganado Y nada Eva Que la ha sido adelante Así que nada Eso Coméntenme Que les pareció Déjenme en los comentarios Besos Abrazos Nos vemos En las siguientes